Y esa es la causa de todo lo que está pasando en nuestro país. España unida jamás será vencida. España unida jamás será vencida. Un demón a prisión. Es falso, rotundamente falso, que el independentismo tenga que ser decisivo en la gobernabilidad de España. Nunca, desde hace décadas, ha tenido menos votos que ahora. Es una falacia socialista más. Y, añado, en España, si en España hay un gobierno sustentado en la amnistía y en la desigualdad, será su irresponsabilidad. Yo creo, creo en la España de ciudadanos libres iguales.